¿Quién es Sparky the Dog? Sparky the Dog es un personaje que pertenece a una leyenda urbana de que en el Fight Night South Freddy's 1, había un animatrónico secreto o desechado, el cual era un perro y se llamaba Sparky, pero tristemente Sparky nunca existió en los archivos del juego y solo fue una leyenda muy popularizada por el internet, eso si, Scott una vez mencionó que en el FNAF 1 iba a poner otros animatrónicos, los cuales eran un lobo y un castor, que al final Scott los sacó años más adelante, a esos animatrónicos tan pensados para el FNAF 1, siendo estos el Chip, y Twisted Wolf pero un día cuando anunciaron el nuevo Fazbear Fright, incluyeron a un animatrónico perro, el cual se llamaba Fetched, que no se parece físicamente a Sparky, pero al menos implementaron al tan teorizado perro animatrónico a la franquicia de alguna forma.